Corte informativo Notimex El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Julio Borges, denunció que el Tribunal Supremo de Justicia dio un golpe de Estado al asumir las funciones legislativas por un presunto desacato. El Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 es el más ambicioso en la historia de México, pues prevé 743 proyectos con una inversión total de 7.7 billones de pesos aportados por los sectores público y privado, aseveró Eduardo Sánchez, coordinador general de Comunicación Social y vocero de la Presidencia de la República. México agradece de corazón al mundo y al continente americano las expresiones de solidaridad en la actual coyuntura que vive con el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, mencionó el canciller mexicano Luis Videgaray. La Junta de Gobierno del Banco de México decidió aumentar en 25 puntos base el objetivo para la tasa de interés interbancaria a un día, a un nivel de 6.50%, en línea con el aumento similar de la Reserva Federal de Estados Unidos hace dos semanas. Para el técnico de la Selección Nacional de México, el colombiano Juan Carlos Osorio, la Copa Confederaciones representa para el fútbol nacional una oportunidad de demostrar su nivel. La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas anunció nuevas medidas para reforzar el sistema con el que se da a conocer a los ganadores de los premios Oscar y evitar nuevos problemas, tras el fiasco histórico en la pasada entrega de los galardones. El investigador mexicano Miguel Gleason presentó México Insólito, un libro que no tiene precedentes porque reúne las fotografías y la investigación de todos los vestigios culturales de México que hay en el continente europeo.